Y continúa la emergencia por lluvias en el país. Nueve departamentos están en alerta por deslizamientos de tierra. Kenneth Torres está en el IDEAM. Kenneth, buenas tardes. ¿Y cuáles son las regiones más afectadas? Hola, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos precisamente aquí en el IDEAM. Y vamos a preguntarle a Daniel Uceche, coordinador de pronósticos, ¿en dónde y cuál es la alerta roja que hay en ese momento por crecientes en cualquier momento? Muy buenas tardes. Bueno, les cuento que en este momento tenemos alerta roja en el río Atrato por niveles altos. Toda la cuenca se ha mantenido con niveles relativamente altos en los últimos días. Se espera que esta situación se mantenga todavía de amenaza para todos los pobladores ribereños. También tenemos unas alertas naranjas por crecientes súbitas, especialmente en los departamentos de Santander, Antioquia, el oriente de Caldas y algunas áreas del departamento de Putumayo. También el IDEAM ha hablado sobre el tema de posibles deslizamientos y hay nueve departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Bueno, hay que tener en cuenta que no es toda el área de estos departamentos, pero sí tenemos aproximadamente nueve o diez departamentos con zonas de amenaza en alerta roja por deslizamientos de tierra en este momento. En los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Rizaralda, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo, especialmente en zonas de alta pendiente. ¿Hay alguna recomendación para los habitantes de estas zonas? Bueno, estar muy atentos con los comunicados que emita el IDEAM en los próximos días, tomar las medidas preventivas desde ya, ya que las lluvias podrían volver a incrementar la amenaza por deslizamientos de tierra en estas áreas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Cabe señalar que estamos apenas en el inicio de lo que es la temporada de lluvias. Esta se extendería hasta el mes de junio. Información a esta hora desde el IDEAM. Kenneth Torres, CMI, La Noticia. Gracias.